Ya me presento, yo soy Flukey Alvarado y el día de ahora estamos aquí porque nos enviaron un regalito ahí, nuestro amigo Jefer, Jefer K0543J nos envió un regalo que son dos cajitas de la MP40, así que le vamos a dar en obtener y como pueden ver nos mandaron 41 cajas, la arena nos mandó 41 cajas de la MP40, le vamos a darle un solo en abrir, ¿saben por qué? Porque la tengo a nivel 6, tengo 400 fragmentos, así que me faltan 200, parece que son 220 fragmentos para poder obtenerla a nivel máximo, esperemos que aquí con suerte y que el de arriba nos ayude para poder obtener más de 200 fragmentos, así que le damos en abrir a la cuenta de 3, 2, 1 1, la bebecita Bebeli y Bebe Wiki 1, a su soledadio 1, y vamos los recios, miren, felicidades, uff papi, aquí me dio una de 9, quiero ver aquí, no perdí ni gané, no perdí ni gané, otra, aquí me salió, uff aquí sí fue mal, demasiado mal aquí perdí Vamos a ver aquí, uff papi, aquí sí me fue bien, excelentísimo papi, agradecido con el de arriba, vamos a ver aquí, aquí, uff, aquí me fue excelente, excelente, vamos a ver aquí, aquí perdí, sí perdí 4, vamos a ver aquí Aquí también me fue regular, regular, aquí me fue, perdí 3 a los ojos otra vez, aquí me fue bien regular, normal, normalito, aquí me fue 8 Y no, no la vamos a poder mejorar a nivel máximo, porque aquí tienen que salir, en armas tiene que salir un puntito rojo y no salió nada, así que vamos a ver aquí, abrir Armas evolutivas, y no, no la vamos a poder mejorar, ojalá que nos falten pocos fragmentos, ojalá que nos falten poquititos fragmentos, vamos a ver cuántos nos tocan Nos faltan Me faltan 15 fragmentos, que son 15 fragmentos, cuántos, 150 diamantes, no? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un solo a comprar ahorita aquí, quiero ver, creo que aquí tengo la membresía Aquí le damos en reclamar Tarjeta, resistida, vamos a ver, son 15 me faltan, no? Sí, 15, buenísima papi, buenísima, me salió bien Buenísima, vamos a ir aquí a la tienda a comprar, tienda Vamos a obtener cajas O aquí Entonces yo necesito la cobra, no necesito Pudiera comprar dos de estas, y solo que me salieran O compro de estas, vamos a comprar de estas de un solo Salen comprar aquí Necesito cuántas? 15, no, son 150 diamantes No tengo ni 150 diamantes O pudiera comprar, ¿saben qué? Voy a comprar dos cajas Mano, me lo voy a jugar por ustedes, va A mí me vale maize, voy a comprar dos cajas Y aquí puede que gane O sea, que me salgan 20 O que me salga nadie Así que le vamos a comprar dos Para gastar 100 diamantes aquí Ahí, comprar Vamos a abrir No sé qué voy a hacer Me faltan 15 Si me salen Que me salgan 8 8 y 9 O 10, 10 y 5 Vamos a ver ¡Ah! ¡No! A una, a una Me quedé A una, papi A una Quiero ver A una A una Me salió bien Entonces, sí A una Me voy a quedar Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ir A ir A una A una me quedé Ok, ok, ok Me parece bien Me parece bien Me parece bien Así que me ahorra 40 diamantes Ahí Vamos a darle En la tienda otra vez ¿Dónde era que estaba? Ya me olvidó Aquí, en caja, ¿no? En caja Quiero ver Sí, aquí está Aquí está Papelita ¿Dónde está? La MP40 Comprar Y Para los que se preguntan ¿Cuánto me costó mejorar El arma? La verdad La verdad Siendo sincero Me costó como 30 dólares Mejorar el nivel máximo Uno dice ¡Ah! Que se gaste 150 Para ser el máximo Pero es que Todo es con inteligencia A puras cuentas de nivel A puras cuentas Con pase de nivel Yo he mejorado Todas mis armas Así de que ahora Al haber sido Como el de arriba Voy a tener La MP40 A nivel Máximo Señores Mejorar Se viene El Papi ¡Oh! La verdad No es nada De la diferencia De verdad A nivel 4 Que tú subas tus armas Es más que suficiente Pero Ya aquí ya es Gaste innecesario Porque de verdad Se van Si quieres El emote Si quieres Mejorarlo Así A normal No mal Vas a gastar Como 6 mil diamantes Para ese de nivel 6 a 7 O sea Es mucho Mucho dinero Como le digo Yo mejoré todas mis armas A puro pase de nivel Como podrán ver Tengo Ahorita Tengo dos Dos cuentas Con pase de nivel Que puedo mejorar El AK Pero el AK No No sé No es algo que No me gusta No la No me gusta O sea Ya tengo esta Nivel máximo Tengo esta Nivel máximo La M1014 No la uso Pero es que El emote me gustó Y ahorita nada más Estoy esperando Las cajas Que ojalá lleguen Y si no llegan Pues La voy a mejorar Poco a poco Porque ya Tengo la Ya tengo la SCAR A nivel 5 Ah no A nivel 6 Ya tengo todos los Atributos Todas las habilidades extra Ya tengo esta Nivel máximo También Y pues ya no necesito Imagínense que viene la fama Viene la fama A arma evolutiva Esta UMP Creo que ya la van a quitar Aquí porque viene Una UMP Que es Revolutiva Que el emote Está De chupete Y de aquí Creo que esta arma La voy a mejorar Hasta nivel 5 O posiblemente Nivel 6 Pero ya con el nivel 5 Pues ya tiene ya Los efectos de disparo Y efectos de asesinato Y aquí pues ya es cuando Ya te da más Habilidades Porque aquí se ataca Desde lo alto Pero en el baño adicional Así de que Hasta aquí el video Oh peren 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 Tenemos que Vamos a equipar Dos Vamos a darle aquí En inventario Le vamos a poner El criminal Que color es Ese rojo No Vamos a ponerle Lo vamos a poner El criminal rojo Aquí está El criminal rojo 2.0 Vamos aquí En colección Y vamos a quitar Espérate ¿Cuál es el? Aquí El que está aquí Tiene que ser Es el Este Vamos a quitar Ese que está ahí El de Hickhawk Papi Este Lo vamos a dar Sin equipar Y aquí Vamos a poner De la cobra Ah papi Vamos a ver We all deserve The truth Epico Epico papi Epico papi La verdad Esto no Esto no te da ventaja En nada Y simplemente De verdad Si no puedes No recarguen El juego No vale la pena Como les digo Yo recargué He subido Todas mis armas A puro pase Nivel Y de verdad Si tú no No gastes En el juego No vale la pena Pero pues aquí Ya tenemos las armas Todas las armas A nivel máximo Les cae Pero no lo voy a seguir Porque no me gusta El emote Y Hasta aquí El video Espero que se suscriban Gracias por ver Y nos vemos En una próxima aventura En un próximo video Cuando me ganan De subir el video Pues yo subo Y gracias Por estar aquí Y hasta aquí Besos ahí Besos en el que hace Ja 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 ¡Gracias!